muy buenas gente de youtube bienvenidos a otro capitulo mas de division con mi guardapaldas miralo miralo estan ahi señor astur hola y el señor terrible karl el pro player vamos el guiri nos esta metiendo prisa bueno vamos al lio que estamos en una visión muy chunga con un guiri con el mister muncher esta mister morcher mister muncher 96 esta tiene que ser la de ma si si donde esta la cajita barrea esta hacernos mas palante no es lo que estoy buscando el mister muncher se la sabe se la sabe el mister muncher el mister muncher se la sabe si 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 aqui hay cositas aqui hay una caja aqui hay una caja la caja la caja donde esta la caja aqui 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 hay la caja aqui hay cositas no estoy yo eh si 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 te veo te veo te veo te veo estoy yo aqui jajaja jajaja a ver vamonos una pipita ahi rica elegante se acercan enemigos venga 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 de verdad Son malos los cojones Son malos, si No dan ni una Ni cubierto Ojo que mocha, me Poco se habla de la mocha que se ha llevado No dan ni una, ni Vale, vale ¿Y el Astur? Aquí, recogiendo cositas Muy bien, muy bien, elegante Madre mía, eh Ojo, el mucho este, la que nos ha liado Si, si, el mucho este El mucho este es de, madre mía, niño Mucho mucho este Vamos a tirar como si no hubiera mañana Este ha sido el recibimiento, ¿sabes? Poco se habla Si, 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 que saldao Bienvenidos Están aquí, están aquí, están aquí, eh Aquí tiene que haber una puerta Rada afuera, eh No, joder Ojo, la mocha Madre mía, niño Es que están las mochas Otra, vamos Escofe, escofe, escofe Escofe, escofe Sí, 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 sí Ahora, ahora Están lloviendo los disparos Están pillando, eh Está mal que yo lo diga Se mata, se mata muy fácil, eh Tiendo cuatro Es más fácil, joder Puerta cerrada, descubierta Quieto, quieto, quieto Yo tengo ganzúas Yo también Los broco pechables Caja, caja buena, ¿no? Tiene peña por ahí Tiene peña por ahí Ojo, el chalequito azul, vamos Vamos, mucho chucher, cabrón Vamos, vale, con tu historioso azul Sí, señor ¿Cómo se habla, eh? Hay mucha gente La lía, ¿verdad? Sí, he tirado la torreta donde no debería El mucho en balo loco, eh El mucho chucher este es la hostia A lo loco soy el mejor, eh Sí, sí, sí Es arriba, eh Yo he tirado la torreta donde no debería Es arriba, es salida Es salida es arriba, sí Sí, sí, están disparando mucho el chucher este Uh, uh, uh Uh, cuidado, con la mala, con la mala Fuera de ahí, fuera de ahí Eh, empaca, empaca, empaca A oírle Arriba, 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 eh Sí, sí Fuera Ojo, mochita Ojo, mochita Arriba hay uno con kappa, tú Parece Batman Estamos aquí en el mucho chucher salvándolo Ojo, el de arriba que lleva a kappa, eh Es una tía Sí, 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 sí Vamos, en toda jota Vamos, vamos, vamos Están pillando como en su vida, eh A ver si aquí hay cositas Hay cositas, hay cositas Aquí hay una caja, eh Real establecimiento Ah, pues no, nos viene mal, eh Poco, poco se Ah, vale, vale, vale Aquí hay mucho chuster, está metido ahí Cogiendo cositas, eh Mucho chuster, sí, sí Este no es tanto, eh No, es que hay aquí Madre mía Muchos, ¿o qué? No sé si en el fregado, macho Sí, sí, sí Tío, si te darme cuenta Se me matan solo Se me matan solo en notas Estoy retrasado Oh, asoma la cabeza, asoma la cabeza Asoma, 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 asoma Asoma Vamos, pa' tu casa Al muchachuster, hay que seguirlo Mira, le va a poner una caja al cabrón No se corta, eh Aquí marca, sí, pero es un botiquín o algo así Aquí marca algo, aquí a la derecha Ministros Eh, ¿para dónde vamos? Sigue El ascensor Aquí el ascensor, claro Muchas chuches, este Muchas chuches Muchas chuches Mister Munchen Muchas chuches Muchas chuches, dice Muchas chuches Muchas chuches Al final va a ser muchas chuches Y se va a quedar así Ojo de mucha chucho Con mi interno, ese Ojo Mala alarma, dice Mira, mira, lo con su torreta 30 mechuelos en esta casa Y que ninguna dejo gobió Sí, están aquí Están aquí Están aquí Ha puesto la torreta ahí Malamente Cuidado que vienen, eh Mi torreta se hincha Ya, mira, lo con su torreta Chuches Mucha chuches Mucha chuches Ya ves Asoma, asoma Asoma, asoma Maldito la oro Qué lagazo Bocahuega así Entendiendo De verdad ¿Tengo mucha? Se la ha llevado Se la han llevado Pero bien Quedan, quedan, ¿no? Me mola mucho El rollo del juego este De ir avanzando Ojo 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 Me han petado, me han petado Me han petado Me ha quedado Vente para atrás Estoy aquí detrás tuya Terrible Terrible, terrible ¿Dónde vas? terrible pasa de mi cara matar matar que si en el suelo vale 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 madre mía como me ha dejado tirado si se mata que da gusto si si no se cabrón claro lo hizo el test nivel 24 ahí a pecho te descubierta y más viene más viene más eh oh 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 muero 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 amarillo amarillo muero amarillo muero 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 recular recular vámonos padre mío que estáis ahí muy motivados aquí no entramos todos eh hay un amarillo del nivel 17 eh me está dando cubierto me está dando cubierto ha sido ha sido bueno he tirado todo lo que tenía lo he tirado yo estoy tirándolo todo un poco más todavía espera los monos creo que se han palmao todos ojo que me está dando que me está dando uno con una escopeta un amarillo fuera un moro de izquierda hay un moro de izquierda hay un moro de izquierda Mr.Murcher dale coño si vete pa atrás 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 esto yo estoy atrás casi llena, tío. Pues no avanceis, no avanceis, que hay cositas. Tiene para reabastecerse. Esperad, esperad, dejadme recoger las cositas y eso. ¿Dónde está para reabastecerse? Tiene una ansia viva. ¿Dónde está para reabastecerse? Aquí, aquí, aquí. Ah, vale, vale. Tío, tira lo de curar, porque estoy sin vida, macho. Tira lo de curar, terrible. Tira, tira lo de curar, terrible. Espera, 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 tira lo de curar y dejadme para reabastecerse. Venid aquí, pero venid aquí juntos, juntos. Perfecto. Uf, tope. Date prisa, porque el Mr. Chuchel este gato follado. Sí, sí, va a ser a copa con el tío. Es para abajo. Esto se puede abrir. Es para abajo, es para abajo. Putada. Eh, cole, 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 cole. Hay que cogerle. ¿La siguiente es para abajo? Sí, sí, es para abajo. Por Dios bendito, no tienes por qué hacer esto. ¿Necesitas ayuda y has vuelto loco? Le estás insultando a alguien que tiene una pistola. Yo diría que el loco eres tú. Yo me siento bastante... ¿Por qué se le ve la cabeza así, tío? Identidad desconocida, mía, la verdad. ¿Habéis bajado las escaleras al final del todo? Sí, unas verdes, ¿no? Sí, unas verdes. No puede ser. Eso del vídeo son agentes renegados de Derivision... El pavo, el pavo, el pavo no sabe de la imagen porque está... está clasificado en el archivo. Ni hablar. Vale, centrémonos en el trabajo. No sabe quién es. Parece que la tecnología SHD usada para crear el eco está hackeada. No puedo leer la identidad de la gente. Si hay una sala de seguridad cerca, podemos intentar identificarlo. Si soy capaz de acceder a las cámaras y no han borrado la grabación. Madre mía. Parece que le han volado la cabeza y tiene trocitos ahí volando, ¿ves? Claro. Ya, míster, es para Churcher. Vente para aquí. ¿Churcher? Vamos, 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 sería terrible. Cúrale, ya que estás ahí. Se puede curar él. Se puede curar él. Se puede curar él. Vale, pues ya está. ¿Qué es lo que hay aquí? Se ha hecho ver bueno, ¿eh? Están ahí fuera. ¿Pero? ¿Y cómo van a entrar? No, ¿cómo vamos a salir? Vamos a salir. Neutraliza la emboscada. Neutraliza la emboscada. Es carga completa. Comenzamos, mira. Parece que nos espera una emboscada. Estoy viendo agentes de la primera oleada cerca de ti, pero no responden. No me gusta. No, no, no. Ven, ponemos la charrita que van a revocarse la puerta. Or presente la bomba, es... Buah, con todos morados. Corretas ahí, chaval. Cúrale de un pibあの chaval. Cúrale de un pib! Cúrale de un pib! ¡Eh, no es pib! Cúrale de un pib! ¡IZ! ¡Ah, cabr! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Tío, como quita este puto franco, tío Han pillado, han pillado, han pillado, han pillado, pero bien, eh Totalmente, aquí hay un chipe para abastecerse, eh ¿Dónde? Genial Chica madre, no tenía Arriba, ¿no? Sí Pero se has cargado ya No, no, hay uno, hay uno, hay uno más Me lo he cargado, me lo he cargado Vea la torretita ahí, ponte fina Su trabajo Arriba, arriba, bajan, 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 bajan Amarillos, amarillos, amarillos Pocho, 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 pocho Estrella, lleva una estrella, eh Uf, muy para atrás, muy para atrás Son todos amarillos ahora, eh Ojo, entran, entran Son operaciones especiales estos Los chulmurris, eh Franco, 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 franco Matad a Franco, matad a Franco ¿Dónde está Franco? Arriba, arriba, arriba Ojo, que me está matando, tío Me está matando, me está matando vida Algo Para, macho, cuidado Para, hijos de putas Uf, me pilla, me pilla, me pilla Pero no querías una misión jodida No, 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 no No me interesa A la cabeza, a la cabeza, a todo eso a la cabeza La puta corraladísimo, no Estoy jodido, eh Sí, pero lo que pasa es que lo entre Si es que le fuera Tengo una torreta No, 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 ahora no la vas a mirar He cogado munición, eh Están a la casa, más el morro No la tiro, no la de esas No la tiro, no la veo No veo, no veo, no veo Menos mal La tira, la tira, la tira En ese gran gran, este sigue En ese gran gran, este sigue Las balas que siguen, tío Tenemos balas incendiarias de esas O sea, balas de explosivas Sí, yo sí que tengo, pero bueno Yo nunca me soy feliz Yo no las he tomado nunca, tío Nunca me acuerdo más Yo tampoco, no me gusta Yo creo que hacen balas explosivas Mira, mira, mira Si le está reventando Las putas balas explosivas, tío Ojo, ojo Soma la cabeza Ya está La maric yo solo Vamos, vamos a por él Ojo, mina rastreadora, que está llegando Ojo, mina rastreadora, tú Ojo, puta, cómo la tira, eh Vamos Tiro, venga, tira Uff Uff, guau, a mí me ha matado Estoy contigo, estoy contigo Buah, qué bueno Sí, 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 sí El Mr. Chuche es este Mola, eh Yo creo que granadas, tío Yo creo que es la clave Sí, 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 sí Ahí, ahí Pues si tienes ahí para abastecerte Cuidado, cuidado, cuidado Tiro, tiró torreta, tiró torreta, eh Ha tirado torreta, cuidado Mr. Chuche, hijo de mi vida Tiro, todo listo Torreta lista Para el servicio Esta torreta Pues cuántas tira este cabrón Le da la cabeza Cabeza Uff, me ha puesto fino, tira Eso, eso Mi torretito trabajando Venga, vamos, vamos Vamos, vamos No le puse a hacer por la cabeza Asoma, asoma, asoma Asómate, hijo puta Eso es Ahí, 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 ahí Está pillado, está pillado Ahora está pillado Espera, ahí va a caer, ahí va a caer Enorme, enorme, enorme Un azul malado El car militar El asco Chaval, que no tenemos espacio A destruir cosas Bueno, gente Nos hemos pasado una misión Muy alta Es la de la comisaría de policía Y con esto nos despedimos Así que, adiós